Ese es tu ruto, tambora, la resella, tu sabe como es, para ti un gasta, para Ida y para todo México, ese es tu tema, Bubi Dic Provincio. Ando llorando por ti, y no se como decirte, pues te alejaste de mi, y siquiera despedirte, no se cual fue la razón, porque nunca me dijiste, si fue por una traición, o porque nunca me quisiste, yo te entregué el corazón, como tu me lo pediste, y mira lo que gaste, que me quedé solo y triste, extraño mucho tu amor, extraño mucho tus besos, no se vivir sin tu amor, no se vivir sin tus besos, si escuchas esta canción, quiero que siempre tu sepas, que moriré por tu amor, que moriré de tristeza. No voy a moriré de tristeza, tampoco de tu amor, no tengo una mejor, que me chinga con pasión, baby, vamos pa'l mall, que te compro cuchillo y botón, yo quiero que tu sepas, que no moriré de tristeza, tengo a otra en la cabeza, que me vuela la cabeza, que me rompo con sutileza, tu sabes que es mi princesa. Nunca terminaré, nunca terminaré, y miras en mi cabeza, y nadie la ocupará, si es que tu no regresas, no se cual fue la razón, porque nunca me dijiste, si fue por una traición, o porque nunca me quisiste, yo te entregué el corazón, como tu me lo pediste, y mira lo que gane, que me quede solo y triste, extraño mucho tu amor, extraño mucho tus besos, no se vivir sin tu amor, no se vivir sin tus besos, si escuchas esta canción, quiero que siempre tu sepas, que moriré por tu amor, que moriré de tristeza. No olvidéis producción.